El artista barranqueño Diego Fernando Mejía se encuentra organizando un taller de creatividad en el distrito de Barranca Bermeja, todo con el objetivo de que hombres y mujeres aprendan su arte al pintar sombreros con diferentes fotografías alusivas inicialmente al distrito especial. Les voy a enseñar a realizar unos espectaculares sombreros, los que yo trabajo, y no tienen que tener conocimientos de pintura ni saber dibujar, sino que yo les enseño todo. Sí, va a ser un paso a paso de cómo pintar los sombreros, es muy sencillo, y en ese paso a paso yo les voy a explicar a sombrear, a difuminar y hasta dibujar. Este sábado 14 de marzo el barranqueño realizará en Almacenes El Hueco, ubicado en el sector comercial, un taller artístico que dará inicio desde las 2 de la tarde y terminará a las 6 de la tarde. Bueno, yo soy artista plástico aquí en la ciudad, ya tengo un trayecto más o menos de 6 años trabajando, y con los sombreros más o menos 2 años trabajando en venta de sombreros aquí en la ciudad, y hemos ido a Bogotá en la feria de nato, estuvimos hace poco y participamos en varias ferias aquí en la ciudad. Bueno, en los sombreros se plasman más que todo cosas autóctonas de aquí en la ciudad, la fauna, la flora, pero también se hacen diseños diferentes, unas flores bonitas para las mujeres, se hacen mandalas también, entonces todo esto lo pueden aprender en el curso que se va a editar este sábado. Al pintor Diego Fernando Mejía, por medio de su talento, quiere aportar al desarrollo creativo y artístico de las personas que desean o no saben pintar.